¡Eso! ¡Hola amigos! Estamos emocionados porque hoy por fin es... ¡Viernes! Hoy por fin es viernes y todo el mundo lo sabe Hasta el mismo cuerpo lo sabe El video del día de hoy tenemos un reto Un reto donde los fans que escribieron Que están acá presentes Saluden chicos Van a hacer un reto con nosotros Ellas fueron las personas que van a participar en el video del día de hoy Que escribieron y dijeron Queremos ser parte de este video junto con el equipo de Por Fin es Viernes La producción de Por Fin es Viernes Entonces el reto consiste en una ronda de penales Así que... ¡Acompáñanos! ¿Cómo estamos chicas? ¿Están nerviosas? Sí... Un poquito ¿Hace cuánto miras los videos de Por Fin es Viernes? Hace aproximadamente unos 5 meses tal vez ¿Hace cuánto miras los videos de Por Fin es Viernes? Desde hace un año Y tú dice que tú sos fiel ¿Hace cuánto miras los videos de Por Fin es Viernes? Un año y medio El equipo de los fans ya tiene su portera ¿Quién es la portera? Ella es la portera ¿Quiénes son las porteras de aquí? ¿Cuánto tiempo llevas viendo los videos? 5 meses Hace 5 meses Hacemos con José Otro que participó para salir en este video Gracias por comentar Dando consejos ¿Nos quieren ganar mucho? ¡Adiós! ¡Eso! Si tú quieres salir en el próximo video Tienes que comentar este video Compartirlo Dale like Ir a YouTube Dale like Compartirlo ahí En YouTube Para que tú puedas salir en el video Así como nuestros amigos están allá ¡Saludos! ¡Vamos con la segunda ronda! La segunda ronda Llevará a Guayjabo Ahí nomás Hacemos una aclaración Por fin el video No se hace responsable De ninguna fractura Quebradura Así que Vamos a continuar ¿Qué se siente haber caído? Bueno Hay que levantarme Tengo que levantarme Portera ¿Cómo se siente? Pues un poco nerviosa Pero a la vez emocionada De poder participar Con ustedes En este video ¿Cuándo vamos Michael? 2-0 2-0 Vamos 2-0 Pero Tenemos la potencia Bueno Bueno La segunda ronda Empieza De esta manera ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bueno, última ronda ¿Cómo va el resultado, Efraín? ¿Cómo va el resultado? Vamos Dos rondas, no, dos a uno ¿Fans ganando? ¡Sí! La siguiente ronda y la última Consiste en afuera zapatos ¡Fuera zapatos, señores! ¿Te vas a quitar los zapatos? Ni una mujer se va a caer No puede ser que ni una mujer caiga ¡Queremos ver a las mujeres caer! ¿Quieren ver la calle de Dana? ¿Quieres que correr, Dana? Hazlo por los fans Para que ellos se escribieron y no pudieron estar aquí Tú, te vas a caer ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Se cayó y fue gol ¿Estás viva? ¿Estás viva? ¿Cómo se siente, Mucha? ¿Cómo se siente? ¡Gracias! ¡Contento! ¿Qué se siente haberse caído? ¡Qué no me caí! Pues nosotros les agradecemos, ¿verdad? Porque es una página bien chilera aquí en Xela Y la verdad que yo los sigo desde hace más de año y medio Y qué excelente que sigan trabajando Y máximo que no pueden participar a todos Que Dios los bendiga Y espero verlos en una próxima Yo les agradezco bastante por la oportunidad que me dieron De poder participar en este video Yo los sigo desde apenas desde hace cinco meses Pero por lo poco que he visto Me ha encantado bastante Y para mí fue un gran gusto, un gustazo haber participado Pues es una excelente actividad A mí me gustó demasiado Pero aunque no pude meter ningún penal Pero sí, excelente Gracias, fue una experiencia muy bonita Que nunca voy a olvidar Y siempre que miraba los videos Jamás me imaginé participar en uno de estos Pero Dios los bendiga Fue un gusto conocerlos Y sigan adelante Gracias Estos son un ejemplo a seguir Verdad, tus videos son grandes Gracias a todos por darnos la oportunidad de conocerlos Son unas maravillosas personas Y espero que sigan haciendo grandes videos Gracias Este ya ha sido el video del video Espero les haya gustado El resultado final Los fans han ganado Gracias a todos los que escribieron Y comentaron que querían estar parte Ellos son los ganadores Gracias chicos Un aplauso Un aplauso también para el equipo De Por Fin es Viernes Sigue comentando los videos Para que tú puedas ser parte del próximo video Porque hoy Por Fin es Viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!